Hola, soy Diana Pamela Vega Salvino y así termino una etapa de mi reinado. Esa etapa fue particularmente bonita porque significó un logro más dentro de mi vida. O sea, significó haber alcanzado uno de los objetivos que yo tenía y significó también una vitrina para mostrarle al mundo mi baile y quién soy. Bueno, Dianita, ya el día de hoy culminas un reinado bastante peculiar por la duración de ellos, por una situación muy difícil que hemos atravesado. Como familia, como taller estamos muy orgullosos de que tú hayas podido representarnos durante dos años. Lo has asumido con mucha humildad, has entregado todo de ti el día de tu reinado, fue espectacular realmente. Demostraste que de verdad cuando tú decides hacer algo lo haces bien y de verdad te empeñas en hacerlo tan memorable. El reinado de Diana creo que ha sido uno de los más bonitos que ha tenido el taller y agradecerle por toda la organización que tuvo y que sigan teniendo éxitos en todo el mundo de la marinera. Bueno, desearte el mayor de los éxitos, Dianita, fue un bonito reinado el que tuviste y a seguir adelante, a seguir avanzando, a seguir creciendo. Los quiere mucho, atentamente, su majestad Diana Pamela Vega Salvino, más conocida como la Queen Marinera. Dianita, fue un bonito, a seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir avanzando, a seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Terminando ya este gran evento habiendo despedido a nuestra querida reina 2019 Diana Pamela Vega vino muy querida como una reina que ha dado mucho para que pueda darse la integridad entre todos los que hemos acompañado a nuestra reina Bueno, finalmente quiero agradecer a Ariana por la confianza que me dio en acompañarla en su última presentación Diana yo creo que es un ejemplo a muchas personas dejando de lado el tema de marinera es una gran persona que se merece todo lo que ha logrado y creo que la mayor muestra que ha podido enseñar a todo el público es el gran reinado y la gran persona que ella es entonces yo espero que Diana siga siendo la gran persona que aún es y le auguro muchos éxitos para siempre Diana es una persona muy alegre ha hecho las cosas con cariño pensando en todos así que nada, le deseo siempre lo mejor a Diana sé que ahora acaba su reinado pero siempre va a tener su corazón TLS y siempre va a estar con todos nosotros para nosotros siempre vas a seguir siendo la Queen y espero que lo que siga de tu vida te depare muchísimos éxitos y cada cosa que te propongas la hagas con el mismo empeño con el que desarrollas este reinado todos tenemos una corona puesta no solamente las reinas sino todos en general y esa corona es nuestra esencia cree en ella confía siempre en ti porque si tú no lo haces nadie más lo hará hasta una nueva etapa ¡Gracias por ver el video!